El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Ha tenido una posición pública, que el país la conoce, y que durante la última semana o las dos últimas semanas de la campaña vio con buenos ojos algunos gestos y algunas muestras del ahora presidente electo Guillermo Lazo respecto de los temas asociados a los derechos. Conversemos con Pamela Troya. ¿Qué tal, Pamela? Bienvenida. Hola, Fabricio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y viendo en las distintas plataformas. Correcto. A ver, Pamela, ¿le satisfizo a la comunidad LGBTI que usted integra los gestos mostrados en las últimas dos semanas de campaña por el ahora presidente electo? Yo quiero hacer una apreciación, querido Fabricio, y es que a veces pensamos que porque somos activistas o representamos ciertas luchas podemos hablar en nombre de todas las personas LGBTI, que no somos comunidad, somos personas LGBTI. Y ciertamente yo no puedo representar a nadie más que a mí mismo. Y siempre lo he dicho en todo espacio. Yo no me atrevería a decir que la población LGBTI está satisfecha o que la población LGBTI en general votó por Lazo porque al menos dos activismos, que no es lo mismo que la población LGBTI, hemos estado bastante divididos y divididas en estas votaciones. La mayoría estuvo promocionando y promoviendo el voto nulo ideológico justamente por una insatisfacción profunda hacia los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta. Yo creo y siento que al menos los activismos, la mayoría se decantó por Yacu Pérez, que fue mi caso particular, inclusive como candidata asambleísta por Unidad Popular, partido que me auspició y que estaba apoyando abiertamente la candidatura de Yacu Pérez. Y otros activismos también se decantaron por Javier Ervas. Creo finalmente que cuando el panorama electoral se definió por Arauz y Lazo, sí hubo un desencanto, un desencanto profundo, porque ninguna de las dos opciones presentaba propuestas progresistas o abiertamente favorables hacia los derechos de mujeres, derechos sexuales reproductivos, medio ambiente, personas LGBTI. Y creo que finalmente cada quien hizo un llamado a su propia conciencia para definir el voto. En mi caso particular me definí por Lazo, no porque me haya encantado su posición. Yo siempre he sido crítica sobre su conservadurismo y sobre la actuación de su bloque de creo dentro de la Asamblea. Sin embargo, he sido muchísimo más crítica y he sido muchísimo más afectada por la forma del correísmo, por el ala LGBT y correísta que me ha perseguido y he sufrido hostigamiento por parte de este grupo durante muchísimo tiempo, inclusive de lanzar un lodo con ventilador a la lucha del matrimonio igualitario y se subieron a la camioneta cuando esta lucha se logró, inclusive diciendo que ellos habían sido parte de ese logro. Entonces, mi voto particular fue un voto más por definir una cancha democrática que por regresar a una cancha dictatorial y persecutoria como la que vivimos dentro del correísmo. ¿Qué significa eso, definir una cancha democrática? ¿Qué nos está diciendo Pamela Troya? A ver, yo me acojo a las palabras y a los ofrecimientos de Guillermo Lasz, justamente por ver esta dicotomía que a mí me sorprende que Pavel Muñoz diga que se ha polarizado así la sociedad cuando ha sido el correísmo mismo quien nos polarizó y quien nos puso a la otra orilla y nos identificó como oposición cuando no quiso realmente hacer ninguna culpa ni ningún acercamiento con respecto a quienes teníamos pensamientos disidentes. Entonces, sobre todo lo que sucedió en el correísmo, pues lo que Guillermo Lasz justamente presentó es una opción que él definió, se definió a sí mismo como un demócrata, una cancha democrática en el sentido de que todas las disidencias o los pensamientos dirigentes podamos exponer sin tener el temor de ser perseguidos como lo que sí sucedió en el correísmo y de eso hay bastante ya investigación y de hecho bastantes personas que se han pronunciado al respecto inclusive en la campaña que hicimos como Resistencia C sacamos muchos de los casos de esa persecución por varias personas que fueron víctimas y lo que dice o lo que ha dicho Lasz es que va a garantizar independencia de funciones que no se vivió en el correísmo. Basta buscar un ejemplo, el tema de la lucha por el matrimonio igualitario no se logró conquistar en toda la época del correísmo justamente por tener una corte constitucional absolutamente obsecuente a los designios de Correa y una vez que se cambió la corte constitucional y se logró tener jueces y juezas más abiertos y más cercanos y con conocimiento al tema de derechos humanos finalmente se aprobó en junio del 2019 en toda la lucha del matrimonio igualitario. Entonces lo que ha ofrecido Guillermo Lazo justamente es no persecución, libertad de expresión, independencia de funciones, respeto hacia los pensamientos diferentes, diversos y yo al menos me quedo con eso. Me parece sorprendente que estemos en un país donde al menos tener eso ya se festeje cuando debería ser lo mínimo, lo mínimo, la base mínima que deba tener cualquier candidato que aspire a ser presidente. Y hablemos de, digamos, lo que usted ve como retos del futuro gobierno de Lazo sobre el sector del cual usted es parte. Pamela Troya nos decía, ya puede hablar por ella, desde su activismo, yo a ese activismo le quiero preguntar, ¿cuáles son los retos que usted ve que va a tener el nuevo gobierno sobre, por ejemplo, las demandas o las aspiraciones del sector que usted integra? A ver, yo creo que tanto Arauz como Lazo tuvieron que regresar a ver justamente estas luchas y a estos sectores, estoy hablando en general de mujeres, de mujeres, niñas, adolescencia, personas LGBTI, temas medioambientales, porque no les alcanzaba la votación inicial para llegar a ser presidentes. Estos temas se decantaron sobre todo en población joven que creen estas causas más allá de derecha o izquierda y que le apostaron a candidaturas como la de Yacu Pérez y Javier Herbas. Eso lo han hecho algunos analistas políticos de este análisis justamente de cómo en estas elecciones, por primera vez creo en la historia de las elecciones del país, estas temáticas han logrado tener un impacto importantísimo, al menos en la discusión. Habrá que ver ya si esto se efectiviza en políticas públicas y en propuestas legislativas, ya en el legislativo también. Sin embargo, justamente por este razonamiento o por estas conclusiones, los dos candidatos se tuvieron que volcar hacia estas temáticas, con torpeza ciertamente, con errores ciertamente, pero al menos incluyéndolas por primera vez de manera un poco más fuerte, al menos en el caso de Lazo, dentro de sus propuestas de planes de gobierno. Él ha ofrecido, él tuvo que modificar su plan de gobierno y lo modificó para estos sectores y para estas luchas. Y en el tema LGBTI, de lo que yo tengo entendido y pude revisar el documento, ha ofrecido una educación inclusiva y no discriminatoria hacia la población LGBTI, protocolos de salud y manuales de salud inclusivos y diferenciados para las realidades dinámicas de la población LGBTI, trabajo y poder llegar a instituciones públicas y privadas sin discriminación, inclusive ofreció una certificación Ecuador inclusivo, capacitar al sector público y a la policía y a la fiscalía en temas de investigación y acciones en casos, por ejemplo, de crímenes de odio hacia la población LGBTI. Todo esto es un ofrecimiento, ciertamente no firmó ningún compromiso hacia las personas y derechos LGBTI, como sí lo hizo para las mujeres y niñas, sí lo hizo para el tema medioambiental, pero no existió un compromiso firmado otra vez, cuatro años después tampoco lo firmó. Sin embargo, hay este documento de modificación a su plan de gobierno, ha habido palabras, digamos, dentro de quien maneja la cuenta Twitter de Lazo, inclusive por el día de la visibilidad trans, mencionó justamente la no estigmatización hacia la población trans y malamente, el día que se declaró su triunfo, el domingo, dijo que va a proteger a la población LGBTI para que no se estigmatice por su manera de ver. Entonces, claro, aquí hay errores conceptuales porque evidentemente Lazo y su equipo sufren de profundos desconocimientos sobre nuestras realidades y luchas, no es que yo tenga una forma de ver o una manera de ver maricona y por eso tengo derechos especiales, no, se trata justamente de condiciones de vida que están garantizados en los tratados y convenciones internacionales, en la Constitución y en los derechos del Ecuador. Ahora bien, Pamela, usted nos aclara, hay ofrecimientos pero no hay nada escrito. El tema es que Lazo tiene una convicción ideológica, tiene una convicción personal, Lazo, todos sabemos que Lazo es un conservador, o sea, ¿quién garantiza que eso va a cumplir? A ver, ciertamente partimos del hecho de que lamentablemente en nuestro país tenemos una forma o se tiene una forma de hacer política lamentable. Yo le apuesto a las nuevas generaciones, a los nuevos liderazgos y ojalá a que vayamos incorporando nosotros liderazgos y tengamos otra forma de hacer política donde la palabra cuente. Hemos visto que lamentablemente la forma de hacer política que ha venido hasta que en todos los años ha demostrado que hay un discurso, un ofrecimiento y que finalmente esto es contradictorio a lo que finalmente se lleva a cabo. Hemos dicho, al menos yo de manera particular, que estaré vigilante sobre el tema de estos compromisos y creo que la sociedad civil y los activismos van a hacer precisamente eso, porque obviamente ha ganado una posición conservadora muy cercana a los grupos UFUSBI, muy cercana a sectores de privilegio y esto genera suspicacias y temores. Pero de manera particular he preferido esta ganancia de lazo a lo que la alternativa de Correa justamente por la persecución, la forma dictatorial, la corrupción y demás que ya se ha tratado en otros espacios además con profundidad. Y creo que nuestro papel justamente es hacer una vigilancia y un seguimiento para exigir que eso se cumple y si no se cumple vamos a estar evidentemente protestando en las calles y haciendo incidencia para que todos estos compromisos que tú efectivamente dijiste no están en una firma, no están en algo que podamos verificar tengan que ser cumplidos. Pamela, acá me escribió algún mensaje y le voy a preguntar si es cierto, si usted tiene conocimiento. Me dicen que en 2017 Guillermo Lazo ya hizo un acercamiento y cuando lo esperaban para que firme un compromiso con las diversidades exogenéricas echó para atrás. ¿Es verdad eso? Yo lo dije públicamente, de hecho cuando ya estaban en esto de que Lazo o Iroco Pérez iban a ser cualquiera de los dos, el que quedara segundo, yo lo dije en mi cuenta Twitter y lo dije varias veces. O sea, Lazo hace cuatro años, no Lazo sino su equipo, tuvo un acercamiento con algunos activismos LGBTI, entre esos yo, que fuimos quienes redactamos un compromiso en LGBTI y finalmente a pocos días de que se decante ya el proceso electoral, que hace cuatro años Lazo no lo firmó. Y vuelve a pasar lo mismo en este proceso. Lazo ha firmado un compromiso para los derechos de las niñas y mujeres, para los derechos medioambientales y no ha firmado un compromiso con los derechos de las personas LGBTI. Y eso sí es lamentable porque entiendo que también, o sea, que se desempolvó este compromiso de hace cuatro años, entiendo que se lo mejoró y que se esperaba que él lo firme justamente como una cuestión de compromiso personal de Guillermo Lazo hacia las luchas y realidades LGBTI. Lo dijo el día que se declaró ya presidente o por los resultados del domingo, que él protegerá y para no expresar a las personas LGBTI. Pero, como digo, de una manera un poco torpe al decir la manera de ver la vida, como insisto, como si tuviéramos una manera de ver la vida multicolor o maricona. Y no se trata de eso, son derechos, insisto. No se trata de formas de ver la vida, sino derechos sobre la condición y la identidad del ser humano. Así que vamos a esperar que se ve, vamos, tenemos que darle al menos un poco de respiro para que se posicione y ver cuáles son las, cómo se conforma el gabinete, sobre todo, de qué persona se va a rodear Guillermo Lazo. Porque puede pasar que ahora que son ganadores y se sienten ganadores, sobre todo el equipo de Lazo, que ciertamente no domina y desconoce de estas temáticas, vaya a buscar gente que replique su forma de pensar y no gente que realmente conozca de las dinámicas. Yo creo que un verdadero gobernante no es el que sabe todo de todos los temas, sino el que se rodea de las mejores personas que tengan conocimiento, capacidad de lucha y que han demostrado justamente la resistencia alrededor de todos estos años y la lucha de distintas temáticas de derechos humanos. De esa gente debería conformar el gabinete Guillermo Lazo y es mi manera muy particular de ver un gobierno de concertación donde justamente incluya todas estas temáticas que fueron las temáticas donde se volcó en esta segunda vuelta electoral y que ciertamente, creo yo, son las que le han dado la ganancia a Guillermo Lazo frente a Andrés Gábalos. Y con esto cierro, Pamela. Igualmente, un comentario que me hace un oyente. La presencia de Nebaud, por ejemplo, de los socialgricianos con Lazo, ¿le da confianza a Pamela Trella de un gobierno inclusivo, como acaba de plantear, donde se respeten los derechos de la comunidad LGBTI? A ver, ciertamente tenemos parámetros internacionales de constitución y de leyes que impedirían cualquier retroceso en cuanto a derechos. Es decir, ya tenemos un marco internacional y nacional bastante fuerte para pensar que puede haber retrocesos. Lo que sí no podría haber es más avances y eso no solo depende del Ejecutivo, sino del Legislativo. Y aquí quiero hacer también una precisión importante. Hemos regresado a ver con buenos ojos la candidatura de Jaco Pérez y de Javier Herpes. Y esa forma de haber trasladado o ese acercamiento que han tenido estos candidatos hacia nuestras luchas y nuestros sectores ha generado un arrastre importantísimo para los asambleístas electos para este siguiente proceso legislativo. Estamos hablando de 27 por Pachacuti y, si no estoy mal, 18 por la Izquierda Democrática que están pretendiendo hacer un bloque. Y la gran pregunta es cuánto de estos sentires y de estas luchas que se acogieron dentro de las candidaturas de estos dos candidatos presidenciales van a ser carne y van a ser realmente propuestas legislativas en la Asamblea. Creo que eso es también importante de analizar y también nos corresponde como activismos también vigilar el proceso de los y las asambleístas electos en cuanto a estas temáticas porque no es que ganaron por ser ellos. La mayoría ganó por el arrastre de los candidatos Jaco Pérez y Javier Herpes y les corresponde esta obligatoriedad moral, ética y de compromiso social de cumplir justamente con una agenda legislativa. Yo como candidata tengo 16 propuestas legislativas en torno, o tuve, en torno a mujeres, niñas y adolescencia y personas LGBTI que pongo a disposición estos bloques legislativos para que se dé cumplimiento a estos ofrecimientos. Y estaremos atentos. Yo como activista y creo que como sociedad civil y como activismos de derechos humanos, feminismo y LGBTI vamos a estar vigilantes de este gobierno, vamos a estar vigilantes de esta asamblea porque nos corresponde hacerlo desde las calles. Ojalá las personas que han ganado cumplan con estos ofrecimientos. Eso es lo que se esperaría en democracia. Por eso han ganado, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Si no, igual estaremos haciendo resistencia en la calle para que así se cumplan los derechos. Correcto. Pamela, gracias por el tiempo. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo a la distancia. Muy amable Pamela Troya, activista LGBTI con su visión en torno a la victoria de Guillermo Lazo. Miren ustedes, tuvimos a Pavel Muñoz, ahora la tuvimos a Pamela Troya, tratando de buscar diversidad y pluralidad, como siempre, en las opiniones de nuestros entrevistados. 7 con 46.